Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy vamos a hacer el cálculo de las protogemas que podremos ganar en la siguiente versión, en la 3.8 y anuncio ya que se vienen tiempos de pobreza. Sabemos que es una actualización de evento y a pesar de que añaden nueva zona temporal como han hecho en los eventos de verano, ya llevamos dos, añadiendo islas donde disfrutaremos del evento. Aún así, con esta zona nueva no ganaremos tampoco una cantidad excesiva de protogemas. Recuerdo, llevo haciendo esto del cálculo de las protogemas unas cuantas versiones. Siempre son aproximadas, pero se acercan, ¿vale? Es un cálculo aproximado. Empezamos con la gente que no mete nada de dinero en el juego, ni bendición lunar ni pase de batalla. Ahora, ganaremos un total de 8.830 protogemas. Esto ya os digo que es más o menos. Estos serán aproximadamente 55 deseos. Podemos ver que son 2.520 protogemas por las misiones diarias, las hacemos cada día. Por el abismo, 1.800. El registro de OyoLab, que normalmente no lo hacéis. Yo me incluyo y son 80 protogemas. Además, las 300 protogemas de la siguiente versión, bueno, ya lo estáis viendo. Y las 600 protogemas que nos dan siempre por la actualización. Y ya pasamos a eventos, misiones, pruebas de personajes, la exploración del nuevo área y algún código que saquen. Pues podemos llegar a calcular que sacaremos unas 3.540 protogemas con todo lo que acabo de mencionar. Nos llevaríamos 10 deseos del banner permanente, 5 de la tienda de Paimón y 5 del pase de batalla. Todo esto recordando que estoy haciendo el cálculo de gente que no se va a comprar ni el pase de batalla ni la bendición. Y 5 deseos del banner promocional con el reinicio de la tienda Paimón. Antes he dicho que en total nos llevaríamos 55 deseos o que si gastásemos las 8.830 protogemas aproximadas, pues compraríamos 55 deseos más los 5. Así que llegaríamos a 60 deseos justitos. Pueden bailar más o menos 2 deseos arriba, 2 deseos abajo, pero más o menos nos llevaríamos esto. Y en el caso de que compraséis la bendición lunar y el pase de batalla, lo que cambiaría es que ganaríamos 13.290 protogemas. Los deseos del banner permanente serán los mismos, un total de 10. Pero al comprar el pase de batalla nos llevaríamos 4 deseos extra de los deseos del banner promocional. Y en total serían 5 de la tienda de Paimón y 4 del pase de batalla. Las 13.290 protogemas en total se convertirían en 83 deseos que podríamos llegar a comprar. Normalmente esto lo calculo según versiones anteriores. Tenemos el encuentro de caída que siempre son las mismas protogemas más los logros. Y lo que hace subir aquí las protogemas porque se nota la diferencia entre quien mete dinero y quien no es la bendición lunar. También en este vídeo me habéis pedido algunos en los comentarios que reaccione al tráiler que han sacado de Fontaine. Así que lo tengo aquí preparado. Vamos a verlo que esto es lo que nos espera en la 4.0. Venga va, estamos listos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí porque... Bueno, no voy a decir que no me esperaba Fontaine así, pero quizá con un tono de color más bajo, ¿no? No os esperabais algo así. Mira que a mí me gustan los colores, ¿eh? Pero... Bueno, está bien, ¿eh? No me disgusta, está bien. Diona con una skin distinta, ¿no? Porque aquí tenemos ahora... No, es algo de instrumentos aquí. Una tienda de instrumentos. Esto seguro que hay muchos de vosotros que ya han... Mira, tenemos una mesa de sintetizar por aquí. Que ya han analizado milímetro al milímetro todo lo que sale en el vídeo. Así que si me salto algún detalle me lo podéis decir por los comentarios y yo encantado. Y me pondré a verlo. ¡Ey, ey, ey! Nos iremos transportando en barco. ¡Ey, ey, ey! Bueno, a ver. Tenemos los teletransportes, evidentemente. Pero puede ser que esto nos lleve a zonas distintas. Vete a saber. Ahí va nuestro viajero, ¿no? Pero escúchame. Que tenemos aquí gato número uno y esto parece un gato número dos, ¿no? Y esto somos nosotros, creo yo. Pero está muy quieto. Esto no sé si es una estatua. No, parece que se ha girado ahí. No me gusta nada si esto es un nuevo personaje, ¿eh? No me gusta nada. Mira, sí, me imaginaba yo Fontaine. Oscuro. Calles francesas. Parecen ruinas de Mosdat y ya está aquí nuestro viajero. Está aquí... Mira, está a punto de saltar, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Ya está cambiado el viajero con el elemento de hidro. Y ahí vamos. Esto va a ser lo que nos va a complicar o hacer más entretenida la aventura. Esto ya lo vimos en otro tráiler. No sé, esto está muy alto y no me estaréis escuchando. ¡Oh! La foca. Ojo que aquí tenemos un... ¡Oh! Un cofre que se queda. Bueno, ya le podrían haber puesto un nenúfal, ¿no? Que no se quedase así colgando a lo pocho, ¿no? Pero bueno, está bien la dinámica de ir haciendo cosas distintas. Esto del agua nos va a traer... ¡Qué monos los cangrejos, eh! Mira que son feos, pero... En la vida real. Pero estos los han hecho muy monos. Mantarrayas por aquí. ¿Esto qué es? Parece una especie de máquina, ¿no? Pues la ha desmontado el viajero. Ah, pues... Era hasta aquí. Mira, ahí tenemos un dominio. Puede ser a la izquierda. Una especie de construcción por aquí. Es como un castillo o una entrada o algo, ¿no? Bueno, parece interesante. Mientras no sea todo agua, que hemos visto parte de la ciudad que está interesante. Porque si es todo agua nos va a agobiar. Pero no creo que en todo momento tengamos que ir por el agua. Un ratito debe estar bien. Demasiado quizá no. Pero tengo muchas ganas, ¿eh? Esto me ha motivado mucho más. Y seguramente los eventos de la 3.8 subiré lo interesante, ¿no? Creo yo. No sé. Según me digáis también, ¿eh? No sé. Según me vea. O si estoy de vacaciones. O vete a saber. Pero bueno, a ver cómo me pilla este año. Yo espero subir lo máximo posible. Pero bueno, en la 4.0 arrasaremos seguro. No sé. Decidme qué sensación tenéis vosotros con Fontaine. Yo tengo bastante ilusión ya cambiar un poco de desierto, la verdad. Pasamos de desierto al agua. Creo que nos viene bien un bañito después de tanto tiempo. Así que, bueno, os leo por los comentarios. Y nada. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario. Compartid el vídeo. Suscribiros. Y esto es todo por hoy. O si no, nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. ¡Suscríbete al canal!